Plans vs Zombies, Garden Warfare 2, Modo Historia, Capítulo 5 A ver, antes de empezar quería deciros que me han dado un sobre antes No sé, un sobre Dr. Zombie muy raro, bastante raro Y me ha dado el zombito langostino Pero como, como hoy este capítulo toca de plantas Pues no lo vamos a usar Ahora, punto, ando a por saco El tengo 25 zombies con cual te irá en mi vida Te iré a la nana, paso, todo esto, paso Zombies, caracubo Bueno, venga, va, sí No, planta carnívoro no Bueno, venga, vamos a usar la planta carnívoro, ¿vale? Y ya está Vamos allá A ver, mira, me han dado el zombito langostino Porque sí, ¿sabes? Porque sí, pero bueno, vamos a usar la planta carnívoro hoy La Yeti, ¿por qué no? Hola, Yeti, ¿qué tal te cuentas? Eh, vamos allá Hola, Rux, ¿qué te cuentas? Vamos a hacer las misiones de Pomelo Que fue por donde nos quedamos Así que vamos a Vamos a ir a por ellas Vamos a intentar terminarlas todas Espero, bueno, hacerlas que podamos Ya sabéis Supongo No sé, no soy adivino A ver, no, pomelete ¿Qué me dices? ¡Duelo! Vamos allá Me acaban de informar un adjetivo muy buscado Un viejo bla bla No me cuentes tu vida, hermano Ve a jugar conmigo, por favor Dame misiones Dame Misiones Vamos a ver A ver Mira, tengo misiones de De retar a zombies caracones Y que Fuera uno No, pues saco Muere tú también, anda Fuera Fuera tú también Anda Aquí todos muertos Todos Vamos a ver Muere Y ya, anda Me hacen mis cargonos Ven conmigo Con mi cargono Eres mío Muere tú también, anda ¿Ya te paso? Muere 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 Muérete Ya Ve una Maldita Ve Pendejo Tu, 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 tu Hombre, hermano ¿Cómo te llamas? Vole de hierro Sí, me he acordado perfectamente de tu nombre Cállate Mira las texturas de los ojos Qué vale hechas Están demonios No me cuentes tu vida, hermano Cállate Yo voy a por la llave, anda Y suerte que te libero Porque Es tan feo Que un poco más y no te libero Mira que eres feo, cabrón, eh Hola, hermano Muere Te has congelado, eh ¿Qué se siente estar congelado como yo? ¿Eh? Mira que andan No quiero perder el tiempo Muérete ya, anda Ahora estás congelado Muérete ya Muere 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 Príngate Pringado Eres un pringado Qué pringado No Esto es pringado Jaja, eres un pringado Pero mira que eres pringado, amigos Qué pringado Vale, por fin tengo la llave Coge la llave Vámonos Oye tú Bola de cera Ahora te voy a lidiar Por pendejo Por pendejo, eh ¿Por qué eres pendejo? Porque si no no te libero, eh Sí, cállate, anda ¿Qué te he liberado? ¿Por qué sigues el acento, imbécil? Vamos a ir por aquí Mejor, ¿no? Vamos a intentar atacar al langostino Eh, por atrás ¿Puedo abrir esto? Ala Tofeo ganado Loco por las estrellas XD Maldito Muere ya, anda Zomico de cono Para mí Oye tú El zomito langostino Mira aquí Mira cómo baila, cabrón Mira la langosta que tiene en la cabeza Mira cómo la ha chupado La ha chupado Zomito 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 Necman Zomito Zomito Langostino Me vas a cagar Hermano Surmano Suprimo Surtene Mátale a él A mí no Eres un pringado Muere, 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 muere Que te mueras, muerte Ya Eres un pringado No Ah Ah Ostras Ha esquivado mi pringuedes Esta vez Esta vez Esta vez te has liberado ese pringado Pero no por mucho tiempo Eres un pringado Fije Muere, anda Que me vas a matar Fuera Mira, lo maté con el pringue Qué pringado Eres un pringado Sí, cállate, anda Langostino kaput Qué cosas ¿Ya está? Ah ¿En serio? Esto fue ganado Tango mango Chicos, hay un problema Que la parte Que ibas a ver ahora No se ha grabado Vale Vamos a ver No se ha grabado Y no No la podía grabar O sea La he cagado La he cagado Básicamente lo que hemos hecho Es que hemos entrado Y hemos hecho Esta misión Que en teoría iba a ser La última misión Del Del vídeo Vale Pero como No se ha grabado Bien La voy a La voy a volver a hacer ¿Vale? La voy a volver a hacer La voy a volver a hacer Así que Vamos a volver a hacer Es que me cago en todo Me cago en todo Lo que hay que hacer Para Lo que hay que hacer Para 30 visitas De mierda ¿Sabes? Para 4 suscriptores De caca Me cago Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Para 30 malditas visitas De mierda Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Bueno Vamos allá Ya completé las misiones De la carnívora Así que no voy a ponerme La carnívora Voy a poner a otro personaje Seguramente Que sea mejor Porque la gana La yeti Como que no ¿Sabes? Vamos a poner Bisante Gasol Mazorca ¿Por qué no? Me toca a ver No, Mazorca No mejor Bisante ¿Qué tal? Bueno Posado que es bisante Vamos a Vamos a Intentarlo hacer Lo más rápido posible Vamos a Plantar el 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 campamento ¿Vale? Pumba Ha plantado Ay Vamos a ver Que podemos plantar No podemos plantar Nada Porque solo tenemos estas Cabras tincheras No, no puedo No puedo Mientras Que esperamos Vamos a Vamos a mirar Las vistas Por aquí Que bonito Paisaje Del lago Que bonito Paisaje Del lago Tóxico Que bonito Paisaje Contaminación Humana Calentamiento Global Que bien Cambio Climático Me encanta Me encanta Nuestro mundo Bueno Vamos a empezar Ya Diablos Puedo subirme aquí Arriba Vi un vídeo De una persona Que se podía subir Pero no sé A lo mejor Con Ah Se me sube al jardín A lo mejor No sé Ya miraremos Ola de misión Número 1 O Solo hay tres oleadas ¿Vale? Pero la ola La número 2 Es más larga Que tu abuela Ya aviso Porque acabo de vivir esto ¿Sabes? Con el propio cuerpo y alma Científicos Es para la misión Muere 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 No me la robéis Puercos Me la roban los bots Tío Los más lite bots Cuerquísimos Que son Me la roban Eh Dame el carajo Pa' mi Pa' mi Fuera Vamos a ver Si podemos Hacer eso ¿Vale? Mientras que empiezas La segunda oleada Que es la oleada Tocha Básicamente Cuiertos al lado No superan El número Demasiadas veces No superan Una oleada enorme Yopa Ala Yo aquí Me voy a quedar A campear Vamos a empezar A campear Sal Vamos a Vamos a campear Muere 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 Qué bonito sitio El campeón Da igual Es un Fatal Sitio campeón Así que vamos a Ser de ahí Que hay que Hay que Hay que subir de nivel Ahora Soldadete Ya cumplí la misión De los soldados Porque en esta misión Hay demasiados Demasiados soldados Así que Muere 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 Y se Murió Vamos a ver Muy bien Solo quedan estos Fonditos Tengo 25 de vida Voy a plantar Una plantusca Cuando Amén Gracias 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 Qué bien Que estos bots Son inteligentes No como los del Battle of Nary Que no te curan Ni una gota Y tampoco como los jugadores Reales Que son muy Es que Se ponen girasol Y no curan Los jugadores Reales Que se ponen girasol Se ponen girasol Y no curan Y entonces Si no curas ¿Para qué leñas Te ponen girasol? Es que no entiendo Si el girasol Es una planta de apoyo 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 Y si es de apoyo ¿Por qué no curas? Es que me cago Me cago en esa gente La odio La odio Esa gente la odio Así que Muere soldados Todo muerto Sonda ¿Quién falta? ¿Quién falta? Tome cada cubo Es para mí No me la robes Carníbora Carníbora no Carníbora yo No Carníbora no Carníbora yo no Tómate la robe Eh Más zombies Sal Sal maldito Carníbora Muere 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 Morid Imbéciles Coma ya Uff Uff Estate quieto Imbécil Vamos ya Morid Anda Muere todos Toma ya Nivel 4 Soy el pinche amo Muere 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 Y muiris ¿Qué te pasa? Muere Ala Muerto Alá Y se murieron Muere Zombie Zombie Manchito Zombie Que te muere Ya Se murió Vale Faltan pocos zombies Faltan pocos zombies ¿Dónde estáis? Ala Fuera Falta poco Falta poco Falta poco Faltan los zombies En teoría En teoría Sí Vale En teoría Solo ha faltado Un zombie Se muere Muérete ya Voy a matar Este Hay un montón De zombies En el jardín Se supone Pero Vamos a ver Muere Te voy a matar Con la vista Ante ¿Verdad? Amigo ¿Qué? Muerto ¿Quién falta? ¿What the fuck? No hay ningún zombie Pone que no hay ningún zombie Foto con Instagram Foto con Instagram ¿Eh? Dios mío ¿Veis que Allá arriba No pone que no hay ningún zombie Esto nunca me había pasado Lo juro Tío Eh Muere Jo Me lo robaron Me lo robaron Bueno Eh Última oleada Vamos a ver Esos robots Tienen la información Elimínalos Vale Pues los voy a Los voy a eliminar Están allá Ostras Que recuerdos Nostalgia Cuando lleva Esta zona De aquí abajo Nostalgia 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 Muere Te mueres Ala Fuera Todos muertos O sea He matado a ese Y ya he matado Como a cuatro zombies A la vez ¿Os habéis dado cuenta? Eso fue a todo científico Matadlo Ah no No déjame No déjame Para mí Que es para una misión ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya está Vamos a seguir con las misiones Vamos allá A ver ¿Qué me traes? Blackhorn derribado De hacer tal envío secreto Doctor zombie Robo la botella Más grande Del mundo De bombazumo Tiene pinta Que esta misión Va a ser pequeña Así que Pues ok Blackhorn derribado Pues muy bien A mí me vale verga Un poco ¿Sabes? Deja que te explique ¿Qué hay que hacer? Rápido Voy a la zona de entrega Ok Ok Hay que ir con la Bombazumo ¿No? No sé Supongo Ah que sí Escondido Quise caer Anda Vamos anda O sea ¿Puedo hacer esto? Ayúdame A ver Vamos a hacer un amigo Que nos ayude A Vamos a comentar un poco A Hacer la misión ¿No? Así que Vamos a hacer esto ¿Os imagináis? Dios mío No sé cómo Han impedido esto Ahí viene el bloque de transporte Vale Ah ese ese Con cara de doctor zombie Ah muy bien ¿Por dónde está el amigo? ¿Vale? Ahí está No he encontrado Vale vamos Corre Con la bombazumo Ha habido mi girasol Mira con la bombazumo Anda Tú me vas a ir asculando ¿Sabes? Qué asco De vida Vamos allá Ha habido mi girasol Por favor Con la mierda esta De bombazumo Que hay que proteger Se supone ¿Sabes? Estás que hay zombies Ayuda No permitan que los Permitiré que No Que te salgas Con la pincha No te salgas What the fuck No entendí Lo que decía Doctor zombie Pero no me era peda Hay que Hay que proteger La bombazumo Así que No sé eso Ayúdame Ayúdame Mata 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 zombies Espera No Ese científico Me deja Para mí Es que es por una misión Y mis misiones Nadie me las toca No bombazumo no Ha matado ya La girasol En serio Y suena la lana En serio Ah no No la ha matado No la ha matado Que no la maten Que no la maten Vamos a ver Yo voy a protegerla Mientras tú Más Matando Otro Está que encamino Ok Pues no ha matado Ninguno Pues no hay ninguno No ha matado Ninguno Bueno Ese sí Ese sí Muere 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 No 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 Fuera Fuera Eres un pringao Jaja Pringao 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 Joder Qué asco Esto es un foamistain No jodas Eres un pringao Jaja Pringao Eres un pringao Qué pringao que eres Un pringao 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 Eres un pringao Qué pringao que eres Un poco Qué pringao Mira me dicen Me van a dar respostos más cerca Me van a dar Compañeros que me ayuden Con todos los hombres Pringados 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 Sois unos pringados Por aquí sigo haciendo esto Ya casi estoy Ya la tengo Buen trabajo Muy bien Pringado Eres un pringao 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 Me matan Qué bien Jeje Bueno Voy a Mientras Tú vas Dándole otro vídeo Yo voy a Ya Voy a ir Voy a ir cultivando Mazorcas ¿Vale? Buen trabajo Sori Dándole otro vídeo ¿Vale? Buen trabajo De nuevo Oye ¿Vale? ¿Vale? Sori Sori Subtitel Sori 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 Gracias.